Hola, bienvenidos a la exhibición de Oprah. Hoy tenemos una mujer oven de brimida. La traguemos aquí. ¡Bueno! ¡Hola! ¡Siente! Hola, Margarita. ¿Qué es su problema? Yo soy muy triste. ¿Por qué se siente muy triste? El año pasado mi esposa me salió y ganó 125 pesos. El paso primero es ejercer y comer saludable. ¿Qué debo comer? Sugiero que coma una dieta equilibrada. Gracias. ¿Qué tipo de ejercicio debo hacer? Sugiero que haga ejercicios aeróbicos, haz el cinta y haz yoga a ayudar relajante. Muchas gracias. De nada. Ahora tiene vida simpática. Adiós. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.